¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Dadas están las condiciones para que disfrutemos de este encuentro amistoso. El partido que se viene este día en esta pantalla y en vivo, Granada, frente a la Real Sociedad. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por él. ¡Ojo que le pega! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Muy bueno el frentazo para alejar la pelota. Acá está William y lo tenemos a él porque su fútbol lo merece. Mirá, se lo lleva la rastra al defensor. ¡Qué fuerza que tiene este jugador! En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Corta bien esa pelota! Rubén Pardo. Miquel Merino. ¡Esta puede ser buena! Martínez. Yo no sé qué tanto discuten, Mario, pero a mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Adnan Janusay. Va a tirar la pelota para afuera. Balón cargado de peligro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Y ya Ramendi. Pelota que regrese el compañero. Fede Vico. Y continúa por el costado. Atentos que mira el arco. Bueno, defensores. Arquero atento. Se viene el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Atentos en el segundo palo. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Esa pelota se escapa para un lateral. Parecía así para el córner. Fede Vico. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? Vadillo. Gran centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Miquel Merino. Adnan Janusay. Tiene la pelota atadita a los pies. Atacan por los costados. El centro que termina con dominio del rival. Pero pueden perderla. Ahí levanta el balón. Alejandro del área. Rubén Pardo. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver aquí. Ataquen. Vengan. Vengan. Jerusalén. Palo. Y se lamentan la que se acaban de perder. ¡Vamos! ¡Vamos! Adnan Janusay. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Llegó la bocha al área y la rechazan. Rubén Pardo. Y ya Ramendi. Adnan Janusay. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quema. Vicky Merino. Ahí van buscando el costado. ¡Viva! ¡Que le saquen alfombra roja! ¡Ojo, Cristo! ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! Así era Ramendi. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. No fue un partido excepcional en esto. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Teo Hernández. Ahí va y busca mover la pelota. Voyer Zabal. Se va metiendo por el costado. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Intercepta Moreno. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Miquel Merino. Fede Vico. Vadillo. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Miquel Oyer Zabal. Se viene el saque de manos. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. William Yuse. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Quieren romper el empate. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Así era Illa Ramendi. Y sigue con la pelota. Adnan Janusay. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Illa Ramendi. Ahí está, lo va a pegar. Hace bien cortando la jugada. Acer Illa Ramendi. Adnan Janusay. Ha conseguido muy bien ese balón. Surutusa. Miquel Oyarzabal quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque se viene atacando, no está solo y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Ramos Hernández Miquel Oyarzabal atacan por los costados Zurutusa hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas sube el día William Jusset tiene mucho espacio para la banda ahora hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando le ha dejado la pelota justita el rival estamos en el 86 a 4 para que nos digan en cuanto le suman se logra meter por la banda así herida Ramendi hay dos minutos de tiempo agregado el compromiso ojo que le pega este arquero es una muralla la pelota se aleja con los defensores arquero atento se viene un córner tiro de esquina al centro del área llegó la bocha al área y le rechazan necesita cruzar la pelota estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador Tudor termina tablas al coro y le rechazan vamos a ver